Música Hoy se enganará nuestro estudio, amigos y amigas, con la presencia insigne de Nidia Caro. Nidia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerte aquí. Gracias, igual. Una persona que ha hecho tanta historia en Puerto Rico, en todos los renglones de las artes. Así que esta entrevista va a ser muy interesante. Pero yo, como comienzo con todas las personas que vienen aquí, yo comienzo preguntándote de tu niñez. Pues yo soy hija de la diáspora. De la diáspora de Boricua, de Nueva York. De Boricua, de Nueva York. Mis padres se fueron muy jovencitos. Mi papá le llevaba 23 años a mi mamá y se la llevó para Nueva York. Ahí nací yo y nací en Manhattan, pero nos mudamos cuando era allá, como tenía un añito, nos fuimos para el Bronx. Y ahí estuve hasta que me vine para Puerto Rico a los 19 años, creo que tenía. 19 años. Ah, o sea, que tú te criaste en Nueva York. Sí. O sea, que tu primer idioma es el inglés. Bueno, nosotros hablábamos en español en mi casa, obviamente. Pero en la escuela en inglés, en los estudios en inglés. Y hasta el día de hoy hay cosas que yo todavía pienso en inglés. Ajá. Y tienes que traducir entonces al español. ¿Y cómo te criaste? ¿En qué ambiente te criaste, Nidia? ¿En un ambiente familiar? ¿O tú pasaste necesidades? Fíjate, yo me pensaba que yo era rica. ¿De verdad? Yo no sabía. Y yo era rica porque tenía todo lo que necesitaba. Yo comía, yo tenía ropa, yo tenía... Mi mamá tenía un salón de belleza de la esquina, chiquitito. Era pequeñito. Ella era la única que trabajaba. Ajá. Y los sábados trabajaba otra persona hasta que yo fui ya mayor, un poquito más grande, y le ayudaba. Pero yo me crié en ese salón de belleza, básicamente. Así que mi papá también trabajaba. Ellos lograron comprar una casita de esas de dos pisos. Que mis tíos vivían abajo y nosotros vivíamos arriba. ¿En el Bronx? En el Bronx. Ya de adolescente, ya murió mi papá. Cuando mi papá murió... ¿De qué murió? Él del corazón. Murió joven, tenía 62 años. Mi mamá tenía 40. Mi mamá se quiso volver a Puerto Rico. Yo conocí a Puerto Rico porque veníamos todos los veranos, pero veníamos a Rincón. Pueblo que yo adoro, por cierto. Para mí Rincón era como ir a un... No sé, a un sitio de fantasía porque... ¡Wow! Era una maravilla. O sea, ver ese mar así, cuando tú te crías en Nueva York y en la nieve y en el frío y en los subways y en las guaguas. O sea, de repente está este mar y está... Yo tenía una abuela que era una maravilla. Yo me parezco mucho a mi abuela. Más que a mi padre. De muchas formas. Mi abuela fue la primera estenógrafa que tuvo... No digas. Rincón, sí. ¡Oh, increíble! Pero después se casó con mi abuelo y tuvo 12 hijos, así que se acabó la carrera. Con 12, imagínate. Con 12. Eso es un equipo baloncesto. Y era medio espiritista y me enseñó unas cosas preciosas. ¿Como espiritista? Ella siempre usaba estos delantales y se tenían bombones, ¿verdad? Entonces aquí tenía bombones y aquí tenía un puro. Y era así, chiquitita. Y fumaba puro. Entonces, un día, la cocina de ella, yo me acuerdo, en la finca de Rincón, tenía una ventana que afuera de esa ventana había un becerrito, había muchas gallinas. Había muchas plantas, muchos árboles de fruta, de mango, de... Para mí eso era como un paraíso. Por eso te digo que yo siempre pensé que era rica. Porque para mí eso era tener todo lo que tú quieres. Alucinante. Pero te quería hablar un poquito de esa abuela. Sí. Porque ella me enseñó cosas que realmente fueron como semillitas que me puso en él, que me sembró. En el árbol. Y ellos echaron raíces de muchas maneras. Yo le dije a ella un día que yo quería meter la mano adentro de su bolsillo para sacar un bombón. Y entonces, mi abuelita, cuando yo le meto la mano, me dice, ¿qué tú vas a hacer? Y le digo, que quiero un bombón porque estoy aburrida. Me dice, ¿aburrida? Tú estás aburrida. Con todo eso que tienes ahí afuera. Mira, ven acá, que te voy a enseñar algo. Y me llevó afuera, ¿no? A la finquita. Y habían estas plantitas que se llamaban moribibí. Y me dice, todo tiene una voz. Todo tiene un corazón. A veces son chiquititos y a veces son más grandes. Pero todo te escucha y todo está vivo. Claro, decirle eso a alguien que tiene cinco años. Sí. Pero yo me acuerdo. Pero hace mucho más sentido después. Cogió el amor y moribibí. Y me dice, mírala. No hables. Por un minuto, me dijo. Solamente mírala. Para que ella sepa que tú la estás mirando. O sea, eso a mí me enseñó inmediatamente. Enfócate, tú sabes. Enfócate realmente. O sea, estás en el momento. Estás en el presente. Y ahí es que pasa la maravilla. Ahí es que pasa la magia. Ella le pasó la manita así. Y la matita hizo... Y se cerró. Y eso para mí era... O sea... Magia. La magia de verdad. Entonces después me llevó a donde el becerrito. Que era del mismo tamaño que yo. Y me dice. Ok. Míralo. Míralo. Y... ¿Ves esto que está aquí? Esto es un ojito que tú no ves. Fíjate. Esto es un ojito que tú no ves. Ahora tú lo vas y tú lo tocas y le haces así. Así. Y así. Y le dices. Duérmete. Duérmete. Y yo lo hacía así. Duérmete. Duérmete. Y él hacía... Y se dormía. Y esas son las cosas que me enseñó mi abuela. O sea... Era que todo tenía una vida. Que todo tenía... Una espiritualidad. Claro. Y todo tenía una razón de ser. Que fuera un misterio para nosotros. Pues... El misterio, pues, también era bonito porque te daban ganas de averiguarlo. Y te enseñaba cómo llegar a una cosa. Después cómo llegar a la otra. ¿Verdad? Yo a esa abuela la adoraba. ¿Y cómo te gustaban los contornos acá versus el bronce? Pues de lo más bien. Bueno, yo soy Géminis. ¿Qué te adaptas? Soy doble. Soy bien adaptable. Y la verdad que me gusta ser así. Porque no... Hay muchas cosas que realmente no me... No me afectan. Yo puedo estar en una finca. O puedo estar en un palacio. Y en mi siglo lo mismo. Me parece. O sea, que la transición... Ahí voy a buscar algo que me guste siempre. ¿La transición de los Estados Unidos acá? ¿Fue como normal? Porque ya tú venías todos los veranos. No me costó. Lo único que me costó... Me costaron algunas cosas. Pero no... Yo te diría que no nada de lo muy importante. Me hacía la Navidad. Pues nunca había sentido la Navidad... La boricua. La boricua. Que era otra Navidad completamente diferente. O sea... Y todas las canciones que yo sabía eran en inglés. De Navidad. En la primera Navidad no las entendía muy bien. Y las... Me echaba de menos la que conocía. ¿Verdad? Que tenía una festividad menos. Los Reyes. Ah, claro. Exacto. No, pero... Pero allá se velaba. Mi mamá y mi papá nos enseñaron sobre muchas costumbres puertorriqueñas. Yo, por ejemplo, soy... A mí me encanta la música del campo. Me gusta. Pero muchísimo. Porque mi papá me ponía discos de eso. A mí me encantaban los tangos y le encantaban los discos de música jíbaras. Sí, décimas. Que a mí me parece maravillosa. Además... Música jíbaras. Yo siempre voy a ver aquí cuando hacen estos festivales. Yo voy a verlos. Porque me parece increíble. Eso es difícil. La gente se cree que es fácil y no lo es. Oh, súper difícil. Y eso viene... Muchas de esas cosas pasan también en España. O sea, obviamente tienen... Y eso también es sumamente interesante. A mí me gusta saber de dónde viene la música. Sí, los exponentes grandes de eso aquí. Andrés Jiménez y los hermanos Sanabria, incluyendo a Julio César. Sí. Yo creo que son maravillosos. Y a lo mejor algún día me encantaría realmente hacer un junte con uno de ellos y hacer algo. Oye, Nidia, ¿y cuándo tú te diste cuenta que el artist bug te picó? O sea, esa cosa artística. ¿Te diste cuenta que tú tenías la destreza y que podías hacerlo? Es que nunca no me di cuenta. Es que naciste con eso. Toda la vida yo pensé que yo iba a cantar. ¿Desde que tienes uso de razón? Sí. Mi mamá tenía la misma voz que yo y me cantaba ella. Y me gustaba. Entonces yo le cantaba las muñecas. Y le cantaba todo. Increíble. Yo cogía a veces todas las muñecas. Como mi mamá era muy católica, ella cogía... Y bueno, se cantaba en la iglesia, ¿verdad? Pero yo cogía todas las muñecas. Y yo hacía como en la iglesia ellas iban a misa. Pero yo era el cura. ¡Oh, no digas tú! Sí, porque eso de... A mí lo que me gustaba era... O sea, yo era la... Yo quería dirigir la cosa. Es una película, producción. Entonces yo quería... Tú, tu propia cena, tu teatro. Exacto. Y eso duró muchos años en mi vida. En términos de que... O sea, no, no. Obviamente no hacer la misa. Pues yo le daba también un pedacito de galletita. Sí, pero era tu audiencia. Eso después se convirtió en mi audiencia. Y luego, de chiquita, pues yo cogía y... Yo me crié en un vecindario maravilloso por muchos años. Cuéntame eso. Pues había... Mi mamá tenía clientas que eran judías, italianas, irlandesas. Fíjate que no habían tantos latinos todavía. Había muchos latinos, pero eran también de diferentes... Sudamericanos, eran de diferentes sitios, ¿no? Santo Domingo, Cuba. Pero yo cuando iba, por ejemplo, a casa de mis amiguitas italianas, comía comida italiana. Y era una maravilla. El acento también era diferente. Sí, iba a casa de las amigas judías, que eran yirish. De hecho, tuvo una historia... Esa... Cuando yo vivía ahí... Comía kosher. Comía kosher. Había una iglesia que... Primero una iglesia católica, después la cambiaron para una iglesia... Creo que era previsteriana. Y después fue una iglesia... Un shul, un yirish shul. Judía, ¿no? Y yo me acuerdo que los sábados los judíos no pueden trabajar, ¿verdad? Entonces yo era la que llamaban... Creo que la palabra era goya. La goya. Yo pasaba para ir al salón de mi mamá y siempre escuchaba a cantar el cantor, que eran unas cosas maravillosas. Yo me sé varias canciones hebreas y en yirish porque las escuchaba allí. Y porque hice un acuerdo con el rabino. De verdad. Sí. Para que los sábados, que yo le tenía que entrar y prender todas las luces, un día yo le dije... Me llamó y me dijo, Nidia, Nidia, las luces. Y yo le dije, no. ¿Cómo que no? Dije, no, no se la voy a prender hoy. ¿Por qué? Y me dije, ¿por qué no? Porque yo quiero escuchar el cantor. Se llaman canters. Pero es que tú sabes que tú no puedes entrar... Mucho menos, obviamente, yo no tenía... Yo no era judía. Pero me encantaba escucharlo porque eran unas canciones bien melodiosas. Tenían unas melodías tan... Bonitas. La palabra en inglés es haunting. Yo no sé cómo se dice eso. Oh, misteriosas. Era como... Ellos tenían una melodía de una canción que era... Yo escuchaba eso y me parecía que era una sirena cantando. O sea, una cosa preciosa. Pero esa melodía tiene cierta tristeza también. Sí, porque eran melancólicas también. Pero eran muy lindas. Entonces yo le dije que si él me dejaba escuchar el cantor, yo le prendía las luces. Y me dijo, ok, pero te tienes que poner detrás de esta cortina para que no te vean. Hicimos ese truco. Entonces yo iba todos los sábados, yo lo escuchaba y él me dejaba escucharlo. Increíble. Tu afección por la música ya. Sí, siempre la tuve. Es que la música es mágica. Pero ¿cuándo te diste cuenta que esa vez iba a ser tu carrera? ¿Cuándo fue que tú dijiste, yo puedo vivir de esto y yo voy a seguir con esto? Es que yo nunca dije, yo puedo vivir de esto. Yo voy a hacer esto. Yo voy a vivir de esto. Esto es lo que yo voy a hacer. Y esto, mis padres trataron de todas maneras, especialmente mi papá. Que tú te puedes imaginar, pero es que no te lo puedes imaginar todas las cosas que ellos hacían para que yo no dijera que iba a ser cantante y si no se lo dijera a la gente y que no estuviera. Pero no funcionó, no funcionó nada. Yo trabajé de muchas cosas cuando estaba en la escuela, ¿no? Pero, como las maestras sabían que a mí me gustaba cantar, pues me ponían en todas las obras y me ponían a cantar. Y una maestra que yo tenía, que tenía el Glee Club, que era un... por eso me gustan tanto los coros. A mí me encantan los coros. Entonces ella quería que yo cantara en el coro, pero era un coro que pertenecía a una iglesia judía que se llamaba Bene Ibrith. Entonces, ella me cambiaba la crucecita. No digas. Y me ponía una estrellita y yo iba y yo cantaba. Ok. O sea, donde quiera que yo pudiera, yo cantaba. Tú te colabas para cantar. Yo me colaba. Y además me daba tanta alegría. Hasta el día de hoy, a mí me da mucha alegría cantar. Y cuando llegas a Puerto Rico, que ya tú te habías acostumbrado a ese entorno y donde tú tenías, por decirlo así, yo sé dónde cantar, yo sé dónde escuchar cantar, yo sé qué hacer. Y llegaste a Puerto Rico. ¿Qué hiciste entonces con esa necesidad? Yo no pensaba que iba a volver a Puerto Rico a vivir. Yo pensaba que yo me iba a quedar en Nueva York. Yo fui a una escuela que se llama The High School of Performing Arts, que yo le había dicho a mi papá que era para ser maestra. Porque tenía que coger unos exámenes. Solamente acogían 600 personas en la escuela para chiquititas y era muy prestigiosa. Pero era maravillosa porque te enseñaba. Yo estudié lo que estudié fue actuación. Pero en la actuación había el canto, por si ibas a hacer musical theater, baile, porque lo ibas a necesitar también. Entonces te enseñaban maquillaje, cómo hacer maquillaje de viejo, maquillaje de animales, maquillaje. Te enseñaban todo lo que era la historia del teatro, de cómo nació, cómo los primeros actores eran hombres, no mujeres. Era bien interesante, maravilloso. De hecho, tuve dos años, no pude terminar el tercero porque eran tres años. Primero porque tienes que terminarlo con la misma clase. Y fue que mi papá murió ahí. Y cuando él murió yo tuve que empezar a trabajar. Y al año le dije a mi mamá, yo tengo que terminar la escuela, yo no puedo estar sin por lo menos mi educación de high school. Entonces me pusieron en la escuela de lo que le llaman el neighborhood high school, que era donde yo vivía, que era una escuela pública, en donde yo conozco un maestro, también judío. Mira qué cosa, ahora que yo me pongo a pensar, la raza judía tenía mucho que ver en mi vida, por caminos interesantísimos. Se llamaba Larry Feynman y era una maravilla y yo lo adoraba. Y él hizo así y me cogió bajo porque yo me sentía, imagínate, no conocía a nadie, no conocía a ninguna persona. No tenía amigos, porque todos eran de la escuela. Y Larry Feynman me dijo, yo sé de la escuela que tú vienes, yo sé, es una maravilla maravillosa y tú tienes que luchar por lo que vas a hacer. No te dediques solamente a cantar, porque cantar te viene fácil, aprende a actuar, aprende todo lo que hay. Es más, cuando me iba a graduar, porque fue un año nada más, me dijo mi cumpleaños, me dice, dile a tu mamá que te vamos a hacer una fiesta de cumpleaños y que vas a estar fuera. Pero tú tienes que confiar en mí con lo que te voy a decir. Traete una mudita que te la vas a poner en el baño y tú me vas a esperar en la esquina donde había lo que le llaman un candy store, que era donde iban los muchachos después a comprar dulces y qué sé yo. Y entonces, ese día, me llevó a la primera vez que yo vi un teatro, que fue Funny Girl con Barbra Streisand. ¡Wow! Que yo estaba así y él me decía, mira, como ella sabe dónde están todas las luces, ella sabe dónde están todos los aparatos de sonido, ella sabe dónde está el público, ella sabe lo que está detrás. Mira cómo habla, que se le entiende todas las palabras, como enuncia, ¿verdad? Mira cuando canta, como ella nunca está debajo de la nota ni encima de la nota, está en la nota, perfecta en la nota. Mira cómo ella respira y tú no notas que estás respirando porque todo lo hace del vientre. Dios mío, qué muchas cosas yo aprendí ese día. Fue una maravilla. Y ya ahí, o sea, ya ahí yo estaba como picada, ya yo estaba infectada. Totalmente. Y después, muchos años después, porque él fue a todo lo que yo hacía en Nueva York. Cuando yo hice Carnegie Hall, que lo hice dos veces, hice Town Hall, hice Lincoln Center tres veces. Él iba a todo lo que yo hacía. Hice un club de jazz chiquitito que me encantaba, que se llamaba Freddy's. Pero fue maravilloso porque este ser tan extraordinario. Por eso es que yo soy muy pro maestros y creo que hay que luchar por los maestros porque un maestro te puede cambiar la vida. Ese me la cambió a mí, literalmente. Pero me la cambió y me sostuvo hasta que realmente, hasta el final, y te voy a decir cuál fue el final. ¿Y has tenido oportunidad de ponerte en contacto con él? Yo lo veía todo el tiempo, todo el tiempo. Yo iba a Nueva York, yo lo iba a buscar, yo lo iba a llevar a comer y lo veía. Y nunca, nunca, hasta que murió. Pero la última vez que lo vi, que fue un día maravilloso también, yo lo llamo. Yo sabía que Barbra Streisand estaba haciendo un concierto en Nueva York. Yo decía, ¿cómo yo voy a conseguir taquilla? Yo tenía un amigo transvesti que trabajaba en el Hotel San Juan. Y yo sabía que él tenía amigos en Las Vegas que iban a conseguir taquilla. Yo lo llamé y le dije, por favor, por favor, necesito dos taquillas. No me importa cuánto cuesten, tú me las compras. Y yo te doy, incluso yo te doy una comisión, pero las tienes que comprar. Y le dije lo que yo iba a hacer. Chacho, se movió y en una semana yo tenía esas taquillas. Y llamo a Larry y le digo, Larry, I'm going to go and get you. Te voy a buscar, we're going to have dinner. Pero vamos a parar primero en un sitio. Y entonces me dice, ah, fantástico. Y ya estaba mayorcito, ¿verdad? Y entonces yo alquilé una limosina, Roberto. Wow. Y lo fui a buscar. Y él me dice, oh, my, ¿pero esto qué es? Yo dije, well, it's a special night. Qué bien. Entonces, él como que no sabía. Pero bueno, cuando llegamos donde ella iba a cantar, que él vio el hombre, me mira. Y él, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Vimos el show. Nos aguantamos las manitas todo el show. Ay, Virgen. Y él murió tres semanas después. Ah, pero qué momento tuviste la oportunidad de agradecerle. Claro, seguro. Fue como un círculo completado. Sí, completado. Por eso yo creo en la magia. Eso es magia. Pero entonces llegaste a Puerto Rico. Sí. Tú vienes ya a Puerto Rico con, por decirlo así, con un modo de vida aprendido. Y ahora te tienes que adaptar a otro. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue eso? Eso es. Y especialmente, y colar ahí el canto y lo artístico con eso. ¿Cómo hiciste? Pues yo había conocido a Paquito Cordero en Nueva York. Yo trabajaba con un dentista después de la escuela. En el último año. De hecho, esto lo estaba hablando con Lizette el otro día, porque ella me preguntó. Y yo le dije, yo no me acuerdo si eras tú o Chucho, porque ya tú estabas con Chucho. No estaban casados todavía, pero eran novios. Y uno de los dos tenía dolor de muela. Y entonces, este amigo de Paquito, que se llamaba el doctor Pedro Luis Rodríguez, que era un dentista maravilloso puertorriqueño, lo que yo le hacía en su oficina era que yo le sacaba las plaquitas a los niños. ¿Verdad? Entonces yo lo metía en un cuartito oscuro y ahí yo cantaba mientras lo hacía. Entonces él le dijo a Paquito, mire, esta nena canta. Se mete ahí y canta. Canta de lo más bonito. Entonces cuando yo salí, el doctor me presentó a Paquito y Paquito me dio una tarjetita, me dijo, cuando tú vayas a Puerto Rico, búscame, llámame. Y lo hice. Lo llamé y le dije, mire, yo lo conocí a usted con el doctor Rodríguez. Ah, sí, no te apures. Vente a pasar por la oficina. Y entonces me dijo que si le podía cantar una canción. Y yo le dije, ¿puede ser en inglés? Y me dijo, sí, claro. Y cuando le canté, me dijo, ah, yo sé exactamente dónde te voy a poner. Había un show que se llamaba el show Coca-Cola, que era con Luis Ángel, con las Caribells. Y él quería que yo cantara en inglés porque yo cantaba las canciones de los Beatles. Claro. Y era para la juventud, ¿no? Seguro. Así que me pagaba 80 pesos a la semana y yo tenía que salir dos veces. ¿Y tú cantabas en inglés? Sí. Increíble. Y de ahí empecé. Y esa entonces fue tu primera oportunidad aquí cantando. Sí, esa fue la primera. En Nueva York yo había cantado un par de veces porque conocí a Bobby Capó. ¿A Bobby? Porque yo hacía muchas cosas filantrópicas, ¿verdad? Cuando me querían, porque querían a alguien que cantara o que ayudara a vender las taquillas, ¿verdad? Y yo siempre me apuntaba. Y ahí conocí a Bobby Capó. Y me dijo, y yo le dije que yo cantaba. Y él me dijo, ah, sí, cántame un cantito de una canción. Y yo le canté un cantito de una canción. Y me dijo, ah, mira, de verdad que canta. Deja ver en qué te puedo ayudar. Y me acuerdo que él tenía un programa de televisión y empezó a decir que hay talento nuevo, que qué sé yo qué, cuánto. Y me dio una oportunidad y yo canté una canción. Allá en Nueva York. Él conocía a Paquito. Ese era el 47, ¿verdad? El canal 47, exactamente. Que después yo estuve en mi programa y pasaba por el canal 47. Por el 47. Y para esa época también tenía el show Tito Rodríguez. Ajá. Que tenía un show en ese canal también. Donde salía Sammy Davis Jr. Exacto. Donde salía Tony Bennett. Fíjate, una de las cosas que yo tengo en el tintero, si se me da algún día, es hacer un disco de las canciones de Tito. Excelente. Y ponerle mi querido Tito, como si fuera una... ¿Tú eras fanática de él? Sí, me encantaba. Es que tenía un estilo único. Y es el estilo del cual siguieron los demás. Porque ese fue el primero que... Que de cortar las frases así rápidamente. Cuando estaba en el medio de la ejecución. Me encantaba el estilo de él. Y no era que no tuviese el instrumento para continuar y alargarla. Es que era su estilo. Es que era su estilo. Y en otras ocasiones lo alargaba y tú te das cuenta que tenía la posibilidad, pero... De hecho, el día yo me metí en un lío con una canción de él. Yo estaba... Nada. Yo estaba en mi cuarto y estaba escuchando una canción de la que se llamaba Un cigarrillo, la lluvia y tú... Y agarré un cigarrillo de mi mamá. Y yo quería cantar la canción como yo... Quería actuarla. Pues prendí el cigarrillo que casi me ahogo. Y cuando yo... Mi mamá entra al cuarto y me dice ¿Qué tú haces fumando? Y yo le digo No, no, yo estoy cantando. ¿Cómo que estás cantando? Estás fumando. Mira el cigarrillo que tiene en la boca. Y yo decía No, estoy cantando. Es que la canción se llama Un cigarrillo, la lluvia y tú... Pero me encantaba él. Estaba dramatizando la canción. Sí. Sí, como Sinatra en la canción esta de... It's quarter to three... Except you and me One for my baby One for my baby One more for the road The road, exactamente. Esas canciones a mí me fascinan. Sí, sí, sí. Esas de cigarrillo y palito. A la misma vez. Como Angel Eyes, ¿sabes? ¿Te acuerdas de esas? Como Angel Eyes, sí. Y entonces te dan la oportunidad... Esa fue la primera en Nueva York en Puerto Rico. Paquito te da la primera oportunidad. Que mucho Paquito ha tenido que ver con las carreras de la gente. ¿Y qué pasa después? Es que la mayor parte de mi vida la pasé con Paquito. O sea, de mi vida... Artística. Artística. Porque Paquito se convirtió como un segundo padre para mí. Tu padrino. Y era maravilloso. O sea, porque él me cuidaba de... Esa cuestión del YouTube Movement es cierta. Es cierta y es terrible y todavía existe. Y Paquito a mí me protegió de eso. Mucho. Primero Paquito y después Gabriel Suave. Y yo no tuve, gracias a Dios, que pasar por esas cosas porque fueron... Sí, eso era la orden del día más en aquella época. Muy fuerte. Pero por Paquito yo le tengo mucho que agradecer a Paquito. Conmigo fue una imagen de un amigo, de un papá, de un padrino, como tú dices, de un hermano, qué sé yo, de todo. Porque era de verdad... Asumió muchos papeles en mi vida. Y siempre bueno. Y siempre noble. Conmigo. Pero cuando Paquito murió, ya yo había hecho la OTIS, ya estaba encaminada. Sí, sí, yo sé. Entonces, ahí pues empecé a trabajar. Ya Gabriel me ayudaba también. Me ayudaban también otros productores independientes, que es como se hacen las cosas ahora también. ¿Cómo? Cuéntame de Loti, porque eso tiene historia. ¿Cómo acabaste ahí y cómo terminaste en el festival? Yo no iba a ir, iba a ir Dani Rivera. Y Dani le surgió otro contrato aparentemente muy bueno. Y entonces Paquito me dijo, pues vas a ir tú. Yo acababa de grabar. No sé si era el primero que grabé en España o el segundo, pero por ahí era la cosa. Y ya yo había grabado Canto por Cantar, pero el disco no había salido todavía. Como el disco no ha sido publicado, vamos a poner esa canción a competir. Vamos a poner esa canción. Y yo le digo, Paquito, yo no tengo director de orquesta, yo no tengo nada. Esto es en una semana. No te apures. Yo le digo, yo te lo busco, pero no fue así. Cuando yo llego, yo fui sin director musical. Sin director musical. Con mis papelitos. Por lo menos con los arreglos. ¿Te acuerdas quién hizo los arreglos aquí? Pedro Rivera Toreo. ¿Sabes qué? No me acuerdo si fue Pedro. Pudo haber sido Pedro, pero no me acuerdo. De todas maneras, hace muchos años. Algo maravilloso que me pasó allá cuando llego es que el director de la orquesta que iban a usar no podía dirigir porque todo el mundo trajo su director. excepto yo. Y él se puso tan contento que le tocó uno. Pero tocó el que ganó. Tocó el que ganó, claro. Y cuando él se dio cuenta, me dio más tiempo a mí para ensayar. No digas. Fue una cosa maravillosa y yo que fui con una gripe porque no, ni siquiera se entiendo bien. Paquito fue con un amigo de él que era médico que me acuerdo por si acaso le pasa a él. De hecho, yo no pude festejar. Tú competiste en el festival y tú estabas enferma. Y me acostaron a dormir esa noche porque tenía fiebre. Así que yo no pude ni siquiera llegar a celebrar. Impresionante. Pero entonces, don Pedro Pargas, él era el artista invitado que me ve por detrás y yo estaba como Dios mío, por favor, que me salga la voz, que me salga la voz, que no se me olvide nada, que me salga la voz. Y de repente él me dice, niña, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? La veo muy preocupada y yo lo miro, pero era el señor grande. Y yo le digo, ay, don Pedro, es que yo no quiero, yo estoy nerviosa y no quiero que se me vaya la voz, no quiero, imagínese que yo se me olvide en el mismo medio. Esto no es cantar en un teatro, esto me va a ver todo el mundo. Y estaba bien y él, bien dulce, me dijo, niña, ¿a usted le gusta la canción? Y le digo, un poquito atrevida, me gusta, pero, me dice, todas las veces uno no puede cantar lo que a todo el mundo le gusta y tiene que cantar lo que le gusta a uno. Y si a usted le gusta esa canción, usted la canta con todo su corazón. Y ese señor me dijo eso y yo como que me, sí, y dije, bueno, yo la voy a cantar y cuando salí la canté y claro, yo, la vista mía no es muy buena, aunque es mejor ahora porque me operaron de la vista, pero antes yo veía luces y lo único que veía era luces. Nublado todo. No, no era nublado, todo lo contrario, era como estos destellos de cosas. No digas. Y entonces yo, eso es lo que yo veía y yo inventé en mi cabeza que yo estaba en la luna cantando, qué sé yo, en las estrellas. Para desviar la atención de lo que te dabas tres, que era la audiencia. Exactamente. Y lo canté y salí y don Pedro me dijo, no me hice nada más que así. Lo hiciste bien. Entonces yo me fui a cambiar, me puse, yo no pensé jamás que iba a ganar. Ahí estaba José Luis, ahí estaba Charitín, o sea, ahí habían artistas importantes de todo. ¿Qué me voy a pensar yo que estaba empezando a...? Y cuando me acuerdo que había una periodista que se llama Elsa Fernández, mira, y aquí fue con nosotros, me toca en la puerta, me dice, vístete. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, no, yo le digo, pero si estoy vestida, me dice, no, le ponte la ropa que tenías puesta, si estás ganando. Y José Luis Rodrigo, Rodrigo hizo lo mismo. Y él había ganado Lucecita el año anterior, me parece que era, y le dice, recuérdame nunca ir cuando esté Puerto Rico a un festival. que esté compitiendo. Y me tuvieron que vestir en dos segundos. Por eso fue que yo no pude cantar la canción la segunda vez. Ah, no, era que estaba sobrecogida. Estaba sobrecogida por el susto. Por el susto. Claro, imagínate. Bueno, tú sabes lo que me dijo Paquito Cordero, que tampoco pensaba que yo iba a ganar. ¿Qué te dijo? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué tú me dices eso? Porque en Puerto Rico uno se tiene que llevar la sede. ¿A dónde vamos a hacer eso? Y yo creo que ahí fue que nació Bueno, pero eso es un gran problema. El centro de comprensiones se hizo. Que era no el que tenemos ahora, el que teníamos antes. Sí, que estaba allí por la concha. Y él perdió mi trofeo en un juego de golf que tuvo el día después. ¿Lo perdió? Se le perdió. Tú no tienes el premio. No. O sea, donde único aparece en los videos. Sí. Físicamente no existe. ¿Quién tendrá eso? ¿Quién tendrá eso? Bueno, vamos a hacer un llamado. Si tú lo tienes, si alguien que está viendo esto conoce a alguien que lo tenga, todavía hay tiempo para devolverlo. Oye, Nidia, qué gran historia esa. Impresionante. Pero ¿sabes qué? Tiene una ley de vida. Y es que si tú te disfrutas lo que estás haciendo, todo lo demás no importa. Porque encuentras esa espiritualidad artística, esa serenidad que cuando tú te trepas en el escenario, que solamente se consigue de esa manera. Qué malo es cuando uno se trepa al escenario y hace algo que uno no está muy seguro de hacer y entra la inseguridad y entran un montón de cosas y es porque uno no logra esa paz interna para poder interpretar y dramatizar lo que va a hacer. Pero esa historia está genial. Y luego, bueno, ganaste el OTI. Llegaste a Puerto Rico. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Cuando salíamos del avión, alguien viene donde Paquito y le dice hay que sacarla a ella primero. Y entonces Paquito me dice ok, ¿estás preparada? Para mí, pues yo iba a bajar de un avión. O sea, le digo sí, mira la cartera está ahí. Entonces, pues vamos, vamos. Y yo pensaba, yo decía, ¿quién será que está en el avión tan importante que va a bajar ahora? No digas tú. O sea, ¿qué será? No me digas que tu ingenuidad llegaba a eso. Chacho, yo fui una boba esta. No te quiero decir qué edad. No puede ser. Yo fui lo que le llaman un late bloomer. Pero acababas de ganar el festival OTI. Sí, pero yo no, hay mucha gente que gana cosas que no sabe realmente qué significa eso. Correcto. Y en retrospección ahora sabes lo que es. Claro. O sea, yo no, yo nunca pensé, o sea, ahora yo sé todos los años que yo me ahorré de carrera. Con eso. Con eso. Lo que significó para mí, para mi familia, para... Bueno, el día de hoy tú y yo estamos hablando de eso. Exacto. Fue una cosa histórica. Pero que yo pensaba, yo no sabía que era yo, o sea, que era yo la importante. Además, ¿sabes qué? También, eso es algo que yo no creo que yo no tengo ese chip. O sea, no creo que es muy saludable llegarte a pensar que sabes, que lo sabes todo, que lo hiciste todo, que no hay nada más. Endiosarte, que ese es el problema de muchos artistas, que es endiosos. Eso es bien peligroso y bien, y te puede destrozar. Bien dañido. Te puede destrozar a ti. Sí, sí. Por lo tanto, yo siempre pienso que tienes que tener un pie, aunque el otro lo tenga allá arriba, tengo uno en la tierra. Los que miran la industria del espectáculo desde el punto de vista negativo, le llaman a esto el negocio de los egos enfermos. Imagínate. Es cierto, los hay. Los hay, los hay. Y al punto de que se causan ellos mismos el daño y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Pero eso también pues necesita una madurez que uno va poco a poco, ¿verdad? Consiguiendo. Pero, pero ciertamente cuando yo llego a Puerto Rico, y yo veo toda esa gente esperando, Paquito me dice, estás esperándote a ti, a ti. Por eso te digo que él para mí fue como un papá. Era como si estuviera enseñando, esto es para ti, tú lo tienes que saludar. Entonces, me acuerdo que me sentaron en un auto que era descapotable y iba a llegar a Fortaleza. ¿Tú sabías que tú ibas para Fortaleza? ¿O eso te lo dejaron de sorpresa? Yo pensaba que yo iba para Telemundo. Pero iba para Fortaleza. Cuando en el camino me dijo, estamos llegando a Fortaleza, yo dije, pues vamos a Fortaleza y después vamos a Telemundo, que nunca fuimos a Telemundo porque no era para Telemundo, era para Fortaleza. 74, el gobernador en ese entonces, Hernández Colón. Me acuerdo que toda la gente salió y un niño, cuando pasamos la parte de Llorentorres, que un niño se quiso entrar al carro y yo digo de verdad que después yo me pongo a pensar, Dios mío, hubiera podido hacerle daño sin querer. Yo me lo quería subir y Paquito me dice, no, 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 que el carro está moviéndose, que el carro se está moviéndose, pero dice, no, 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 que le puede hacer daño y el nene se quedó como que... ¿Y tú te has quedado con esa imagen ahí en el mercado? Porque eso me ha pasado varias veces con niños en diferentes sitios, sobre todo en Chile también y en México. Pero bueno, esas son otras historias. Fue un día maravilloso. Llegué a... ¿Allí estaba esperándome mi mamá? Tampoco sabía. Bueno, ella sí sabía, pero se supone que ella no me hubiera dicho nada y no me lo dijo. Ella fue parte de la sorpresa. Ese tiene que estar entre uno de los días más maravillosos de tu vida, ¿verdad? Sabes que yo lo vine a entender un poco más tarde. Porque no estaba acostumbrada a tanta atención, ¿verdad? Entonces cuando yo llegué a mi casa, yo vivía en Santurce, que era una casa que mi tío, que vivía al lado, me había facilitado cuando yo llegué de Nueva York para poder vivir ahí hasta que yo empezara, ¿verdad? Y todavía nosotros estábamos en esa casa. Y había un balcón, pero esos balcón que están cerrados y había... Toda la calle estaba llena de gente. Y mi mamá se puso bien nerviosa y me decía, llamo a la policía. Yo le decía, no, no llame a la policía. Yo no sé qué están haciendo ahí. Y yo llamo, Paquito, Paquito, ¿está lleno? Sí, 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 no te preocupes. Tú vas, hazle así como te dije, tú le dices adiós, entra a tu casa y descansa. Lidia, Lidia, Lidia. Yo no estaba acostumbrada a eso. Me agarró de sorpresa. Y catapultó tu carrera y después sacaste el sencillo y esa canción se fue a número uno. Y en un año yo estaba trabajando en España, yo estaba trabajando en México. Yo trabajé en tantos sitios. Yo he cantado en Australia, canté. Ay, ¿sabes dónde canté? Que fue de lo más... Bendito, fue triste lo que pasó, pero a mí me fue bien. En Japón, la pelea de Joking Román. Ah, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Que yo fui a cantar el himno de Puerto Rico. El himno de Puerto Rico, sí. Y lo noquearon. George Forman lo noqueó en un asunto. Él sufrió mucho eso. La gente decía que había durado más tu interpretación de la borinquena que que lo que había durado la pelea. Que de hecho, cuando yo regresé, yo me quise quedar unos días en Hawái porque nunca había ido a Hawái. Y cuando llego a Hawái, el señor que me que me está me dice, ¿tú no fuiste a la que cantaste? Y yo le dije que sí. Me dijo, mira, esta fue. Pero, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy a mí me pone muy nerviosa que me hagan mucho revolu. ¿De verdad? Sí. ¿Nunca te acostumbraste al agazajo del público y al frenesí de la gente? Yo tengo que decir que el público conmigo ha sido una maravilla. Son dulces buenos, fantásticos. Nunca he tenido una experiencia mala. O sea, de verdad. Y tengo que ser sumamente agradecida por todo eso. Pero a mí nunca me ha hecho sentir bien grandes tumultos de gente. Ni siquiera en una fiesta grande. ¿Te sientes acorralada? Yo prefiero hablar contigo o hablar con él o hablar uno a uno o como decía Paquito, petit comité. O sea, poquitas personas que uno puede entonces realmente comunicarse. Y profundizar. Sí. Pero como que no soy muy, además, yo creo que debo de ser muy aburrida en la fiesta porque yo no bebo ni fumo así que no voy mucho a las fiestas que son muy grandes. Ya mis amistades lo saben. Pero sí me gusta que me inviten a cosas pequeñas. Una cena o algo así. Qué bueno. Nidia Caro es el epítome de la conjugación de talento, belleza y elegancia. Su formación artística lleva e incita la influencia de dos corrientes musicales. La norteamericana y la latina. Su voz aterciopelada e interpretación ductil le sirvieron como anillo al dedo para crear su éxito grande y estilo propio. Sus laureles son prueba elocuente de ello. Nidia es una de estas artistas que todo el mundo quiere escuchar porque su propuesta siempre viene garantizada. Garantizada de estilo, garantizado de calidad. En nuestro próximo episodio de Sueiro Directo continuaremos peregrinando sobre su insigne trayectoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.